qué tal amigos les saluda a su amigo rafa el día de hoy les presento una variedad muy pequeña de cartuchos para escopeta marca remington y en esta variedad les voy a presentar cartuchos que se han dejado de comercializar en méxico pero que en algún momento si fueron vendidos aquí en en el país mexicano si tú estás mirando este vídeo y eres de otro país este de habla hispana pues muy seguramente no va a aplicar esto que voy a mencionar para tu país pero para méxico pues es lo que ha sucedido remington ya no comercializa cartuchos actualmente tenemos una marca nacional no voy a decir por la marca los que estamos aquí en méxico ya sabemos cuál es y este y bueno estos que tengo aquí son de colección en su momento me las regaló un familiar y los he estado guardando por el tema de la historia no las disparó ni ni las ni las uso porque son solamente de colección ya no hay de estas bueno antes que nada vamos a hablar de el cartucho de sal este cartucho de sal es un remington calibre 12 por dentro tiene como unos unas piedritas de sal no es sal en polvo no se confundan no es sal que tienes ahí en la casa para la comida no esta sal es como como yo siento que es como unos cuarzos pero de sal no es en polvo son como unas piedritas entonces esta fue diseñado este cartucho de sal fue diseñado para ahuyentar vamos a decirlo así a alguna persona que quiere invadir o que te amenace en tu propiedad y se ha usado en ranchos o en lo mejor en casa habitación y con estas pues no matas a la persona no no lo y eres de gravedad o de muerte este cartucho es para lastimarlo externamente te crea y unas si recibes el impacto de esta te crea unas llagas y pues las a ustedes ya se imaginan que si tienes una herida y le echas al pues ya te imaginas el dolor y el ardor que sufres en la herida bueno pues así funciona este cartucho porque son como piedritas entonces un disparo a 6 metros de este cartucho si te va a causar heridas externas y pues suficiente dolor como para para correr verdad no es un cartucho para disparar a larga distancia es un cartucho para disparar a corta y que genera daños pues en la piel por así decirlo este cartucho se ha dejado de comercializar ni la marca nacional fabricada aquí en méxico la hace ni la comercializa estuve buscando allí en la ley de armas y explosivos para verificar si esta es ilegal vamos a decirlo así aquí en méxico pero no encontré nada sobre eso entonces quiero creer que no a lo mejor y me equivoco pero si alguien sabe si es ilegal pues déjamelo ahí en los comentarios pero tengo entendido que no más que nada fue creado para eso y usado para eso para para orientar ahí algún algún delincuente que quisiera robarte en tu propiedad o algo por el estilo pero no es recomendable usarlo ya que sal y tu escopeta es muy probable de que al contacto de la sal pues tienda corroerse a tener óxido imagínate que tu escopeta pues solamente al andarlo bajo la lluvia pues al día siguiente o dos días después ya ya le empieza a salir óxido pues imagínate en contacto directo con la sal pues no es recomendable así que creo que es una de las cosas por la cual no tiene demanda porque puede dañar tu escopeta a menos que tu escopeta sea de acero inoxidable que no creo porque es muy poco común entonces desventajas te puede dañar el cañón internamente sino olivia en si no lo limpias enseguida no me parece mala la idea pero no es recomendable porque sal y eso daña tu escopeta igual puedes intentar hacerlo con la sal granulada si tú quieres con un cartucho de velocidad estándar quitarle los plomos y meterle sal granulada pues este pues a lo mejor y te quede de verdad pero no recomiendo porque puedes dañar el cañón de tu escopeta ok tenemos posteriormente el remington magnum 1b ok 1b en teoría en calibre 12 si partimos desde el 00b o 00 hablamos de un cartucho que tiene 9 plomos si hablamos del 00b es este marca nacional hablamos de un cartucho que tiene 12 plomos si hablamos del 1b en calibre 12 estamos hablando de un cartucho que debiera tener 16 plomos o 4 en fondo pero la particularidad de esta remington magnum 1b es que tiene 5 filas de 4 es decir que tiene 20 plomos entonces si es fuera de lo común para empezar la marca nacional solamente hace 0b no hace 1b se ha dejado de fabricar entonces pues ya no se comercializa el número 1b en calibre 12 ni el 2b en calibre 12 solamente hace el 0b no ya se ha dejado de fabricar el 1b actualmente ya ni hay el doble b en marca nacional desconozco el motivo por el cual no se está comercializando el doble b no quisiera pensar que se va a descontinuar o se va a dejar de hacer Pero bueno, la verdad que un calibre 2 en marca nacional es muy, muy pobre las variedades que puedes encontrar Entonces, este cartucho es 1B y trae 5 filas, también es algo interesante Ningún cartucho nacional en México te hace cartuchos de 5 filas Y adicional que es Magnum Entonces, interesante cartucho, me parece un excelente cartucho, pero lamentablemente ya no se comercializa Bueno, luego pasamos con el Slug o Palanqueta, como lo conozcas Este cartucho es ilegal en México, les repito, yo por tema de colección lo tengo nomás Pero ya no se comercializa, ya no hay, ya no lo encuentres en ningún lado Adicional a que es Remington, ya el Slug en México es ilegal Así que, este es un cartucho que contiene un plomo nomás Tengo aquí también la otra variante que es un Slug 3 pulgadas Magnum ¿Cuál es la diferencia entre Magnum y un cartucho normal? Bueno, el Magnum se llama así porque tiene más pólvora que un cartucho normal Bueno, los que ya sabemos, los que traen aquí el latón Por ejemplo, este cartucho si vemos trae un latón cortito en comparación del Magnum Esto es porque la pólvora es menor Este es una velocidad estándar porque tiene un latón corto La pólvora es menor a una alta velocidad Como este, este trae 39 gramos Es un 0B calibre 12, 39 gramos Este, no tengo la especificación pero calculo que es como unos 30 gramos Tiene menos pólvora que este Y el Magnum tiene más pólvora que estos dos anteriores Entonces, el latón, pues si tú quieres identificarlo rápido Si es latón corto, sabemos que es velocidad estándar Si es latón largo, sabemos que es alta velocidad Y si el latón es mucho más largo, es Magnum Este, por ejemplo, es un cartucho que podemos comprar en la de CAM Es un Saga Magnum 2, 3 cuartos de 44 gramos Para calibre 12 Ahorita hablamos de este Por lo pronto, esto se ha dejado de comercializar en esta marca El Slug Y es una bala Que, pues, sale disparado del cañón de tu escopeta Aquí hay muchas cosas que mencionar Pero lo que más me parece interesante Es que la caja que venía del Remington Slug Al reverso Te trae una gráfica de la caída Del plomo Y bueno, esto es muy interesante Porque no he visto ninguna otra Ni nacional, ni extranjero Que traiga la gráfica De cómo va De caída hacia abajo la bala Está medida en yardas Pero, por ejemplo Si hablamos del 3 pulgadas Magnum Nos dice esta gráfica muy fácil Una yarda son .91 metros O sea, casi es similar a una yarda a un metro 25 yardas Nos dice la gráfica Que te va a pegar Pues como le apuntes Si tú estás acostumbrado a tirar una forma A 25 metros 25 yardas Te va a pegar Pues como apuntes A 30 yardas 35 yardas 30 metros 32 metros La bala ya va a empezar La bala ya va a empezar a descender De forma Ya de forma Notante Por así decirlo De hecho ya 50 yardas 44 48 metros Aproximadamente Ahí empieza el punto de caída Y de ahí va descendiendo La bala va a pasar Los 100 metros Sí Pero para poder pegar blanco Pues la caída se va haciendo Más pronunciada Si queremos pegar un blanco A 100 metros Con un slug Tendríamos que levantar el punto De la escopeta Pues la verdad Muy alto Para poder Pegar en blanco 100 yardas Son 91 metros Que pues Sí está muy lejos Para una escopeta Pero disparar con el slug Tendríamos que levantar el punto Lo suficientemente alto Para poder compensar la caída Pegar en blanco Es muy interesante esto Y me parece una información Muy importante Y otra cosa Nos dice que La trayectoria de la bala Tiene mucho que ver Si la bala Del slug Tiene estrillado Como bien saben El estrillado En un cañón Hace que Que la bala Vaya derecho Vamos a decirlo así Que tenga estabilidad Al momento de dispararse Si tenemos un cañón liso Y disparamos un slug liso Muy seguramente A una distancia larga Se va a ir a uno de los lados No solamente hacia abajo Sino que a uno de los lados Porque la dirección No es muy buena Claro si disparamos A una distancia corta 25 o 30 metros Seguramente pegamos blanco Porque no es una distancia larga Nos dice esto Que si tenemos una bala Con estrillado Porque hay slugs Que traen el estrillado A los lados Eso le da estabilidad Y mayor precisión Y también hay cañones De escopeta Que traen estrillado Espero tener en algún momento Uno para poder hacer Ahí un video De alguna de esas escopetas Que traen estrillado Y ahí si disparas Un slug liso Pues si Pues vamos a tener Ahí una mejor precisión Entonces para slug No disparar A más de 30 o 40 metros Y si queremos Disparar a más distancia Pues compensar La caída Subiendo el punto De la escopeta Bueno Este slug Aquí en México Como mencioné Ya no está Permitido De acuerdo al artículo 11 De la ley De armas explosivos Si lo quieres Buscar ahí en Google Menciona que A partir del doble cero En adelante Ya es Ilegal en México El triple cero Está ilegal El slug Está ilegal Pero pues si Podemos usar magnum Por ejemplo Este es un W magnum O es una munición Número uno magnum Esto se puede usar Podemos usar A lo mejor Este 4 en fondo O 1B12 magnum También se puede usar Este Pero los slug Y triple cero Ya no Ya no se pueden usar En México Y esto no es nuevo Ya lleva rato Entonces Otra cosa Quiero mencionar Que en el país vecino Estados Unidos Los slug Han avanzado Muchísimo En tecnología Ahí ya se puede encontrar Un cartucho Con doble slug Un cartucho Con un slug Y postas Se puede encontrar Slug Punta hueca Punta rib Se puede encontrar Punta Muy muy delgada Yo creo que El país vecino Ahí tiene muy avanzado Su Su tecnología En cuanto a cartuchos Slug Pues ahí está permitido Aquí no Entonces aquí Y no creo que sea permitido Pronto Y ya se Se canceló Y o sea Se puso ya Como no permitido Y yo creo que Así va a continuar Cada vez estamos Más cabrón Por disculpen la palabra Por el tema De los cartuchos Les digo que En calibre 12 En nacional Ya no es Ni el W Se está haciendo Actualmente Ni hacen otra Variedad de postas O de books Entonces La verdad Si eso Me molesta un poco Entonces Ya no se Comercializa Slugs Ya no se Comercializa Cartuchos de sal Ya no se Comercializa Cartuchos de 5 filas Este Los magnums Son difíciles De encontrar Pero podemos Encontrar En la de cam Esta saga Vienen 2 3 cuartos Vienen 3 pulgadas De 50 gramos O sea Uno más fuerte A esto Este En la de Cam si podemos Encontrar Variedad De calibre 12 1B 7 en fondo Bueno También En calibre 12 Podemos Encontrar Los famosos Mini Shield Estos cartuchos Pequeñitos Vamos a compararlo Con un Con uno normal Este es el 0B Y este es el Mini Shield Este cartucho Mini Shield Se puede encontrar En marca nacional En los depósitos Creo que no En todos los depósitos Sirve Aquí está su caja Este cartucho Se usa para Para gente Que está iniciando En la cacería Porque solo trae 18 gramos Entonces La explosión Es muy poca Y si tú tienes Un calibre 12 Y sientes Que los cartuchos Pues son muy fuertes Como para que empiece A disparar un familiar O tu hijo O alguien que todavía La edad Pues no No tiene Para disparar Cartuchos grandes Y no quieres Comprar tu escopeta Pues una opción Es comprar los Mini Shields Porque pues El retroceso Es nulo O es poco Y el gramaje Es poco Entonces Con eso puede empezar Para Digo Si quieres Instruirlo A la cacería O al tiro Deportivo Este Con esto Pues puedes Enseñarlo O tú mismo Puedes disparar Hasta Aves Con esto Es curioso Este cartucho Es una variedad Que no le encuentro Mucha utilidad Pero puede servir Para algo Entonces Lamentablemente Esos cartuchos Ya no se pueden Encontrar En ningún depósito Hablo de las marcas Remington Y de estas variedades Bueno amigos Pues hasta acá El video Les invito A que se suscriban Es totalmente gratis Lo pueden hacer Ahí nomás Picando el botón De suscribir Les invito A ver igual Mis demás videos En el canal Les aseguro Que les va a interesar La información Que les presento Si tienes alguna duda Déjamelo ahí En los comentarios Por mi parte Estoy Te mando Un saludo